Para atender el flujo masivo de migrantes que llegan a la frontera sur, el Instituto Nacional de Migración debe destinar mayores recursos y personal, aseveró Luis García Villagrán del Centro de Identificación Humana en Tapachula. Excuso que las autoridades migratorias en Chiapas se tomaron unas vacaciones. El Instituto Nacional de Migración debería tomar con seriedad del comisionado, lo que debería hacer es destinar mayores recursos, más personal para poder atender a esta gente. No puede ser que estén haciendo largas filas y que le digan en 20 días te resuelvo, no puede ser, no puede ser. Eso no se atiende así, no se atiende así. Que hacen formar una sociedad oscura que se maneja por debajo del agua. Los taxistas les cobraban de a 500 pesos la dejada, los comerciantes abusaron, los hoteleros abusaron. Sí hay mucha gente que los atiende, sí hay mucha, pero es una mínima parte. La mayoría de la gente ha visto en el fenómeno migratorio dinero. Refirió que los migrantes africanos, haitianos, cubanos y centroamericanos que llegan a Tapachula se quedarán estacionados en la época navideña y año nuevo por este receso vacacional que tomaron las autoridades del Instituto Nacional de Migración. El activista previsó que los extranjeros tienen que realizar largas filas para poder realizar su trámite y tardar 20 días para la expedición de su documento migratorio.